¿Qué es la fecha de la salud de la población? ¿Qué es la fecha de la población? A este festejo, a esta celebración, se está preparando una puesta en escena, una escenificación de distintos momentos importantes precisamente en el contexto de la independencia de México. Y va a haber un público muy restringido. Queremos hacer una invitación a ciudadanos, a personas que tienen alguna representatividad o que son de alguna manera líderes en su comunidad o en sus espacios. Por lo tanto, estamos pensando en deportistas, en probablemente médicos, alguna enfermera, algún comerciante, que sea representativo de la sociedad de Durango. Y que puedan ellos tener acceso de manera presencial a esta celebración en un ambiente muy restringido, en donde no va a haber acceso al público en general, sino solamente un tema muy cuidado. Estamos trabajando justamente en esa organización. Y por la otra parte, la celebración del grito como tal, el mensaje del gobernador del estado, pues va a ser en los mismos términos, en el balcón del Palacio de Gobierno, pues del Museo Francisco Villa. Y ahí se trata de hacer, obviamente, una transmisión simultánea a todas las plataformas de redes sociales y, obviamente, a los medios tradicionales. ¿No habrá verbena, pues, como tal? Por parte del gobierno del estado, no. Sabemos que la Secretaría de la Defensa Nacional ha expresado ellos como parte importante en la organización de estos eventos. ha expresado su postura en relación con evitar este tipo de verbenas y esperamos, obviamente, que los gobiernos municipales tomen esta situación en consideración y decidan lo que ellos, pues, de manera autónoma pueden organizar, pero ojalá todos vayamos en el mismo sentido. El septiembre tradicional también estará suspendido. Derecho a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.